La reina no puede invitar al príncipe Harry a su jubileo de platino si sus memorias son demasiado incendiarias, afirmó un historiador real a Express. La reina Isabel II, de 95 años, es la monarca británica con más años de servicio y el próximo año celebrará sus 70 años en el trono. El jubileo de platino marcará el hito histórico de su majestad y sus décadas de extraordinario servicio. Durante su notable reinado, la reina se ha enfrentado a muchos momentos difíciles, desde su coronación a los 25 años después de la muerte de su padre Jorge VI, hasta la muerte de la princesa Diana. La salida de su nieto, Harry, de 37 años, y su esposa Meghan Markle, de 40, de la familia real es una de las recientes crisis reales con las que ha tenido que lidiar la monarca. El duque y la duquesa de Sussex anunciaron dramáticamente en enero pasado que darían un paso atrás como miembros de la realeza antes de mudarse a los Estados Unidos. Luego se lanzó una revisión de 12 meses de sus posiciones y, en febrero de este año, la reina confirmó que la pareja no regresaría como miembros de la realeza en Acti. Punto. El último capítulo de la partida real de los Sussex se produjo en julio cuando Harry anunció que publicaría una memoria. El libro sobre su vida se publicará el próximo año cuando su abuela, la reina, celebre su jubileo, y el historiador real Dr. Edward Owens ha afirmado a Express.co.uk que la invitación de Harry a las celebraciones depende del contenido de sus memorias. El Dr. Owens es un ex profesor universitario y ha escrito el libro The Family Firm, Monarchy, más media and the British Public, 1932-53 que analiza las tácticas de relaciones públicas de la... Punto. Afirmó, la fecha de publicación se vuelve aún más crucial porque si se publica antes del jubileo real, si hay material incendiario y explosivo contenido en las memorias, casi se piensa que Harry ni siquiera será invitado. Me imagino que Elizabeth los invitará el año que viene a su jubileo de platino, ya sea que Meghan acepte. Me imagino que si vienen para el jubileo de platino, será un poco como lo que sucedió con el funeral de Philip, será una visita breve y luego otra vez. ¡Suscríbete al canal! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Mi Lupín Mi Bacon Gracias por ver el video.